Música Hoy nosotros nos conseguimos aquí en el Consejo Legislativo pidiendo el apoyo incondicional de todos los diputados ¿Por qué? Porque estamos hoy haciendo un pronunciamiento todas las juntas parroquiales del Estado Zulia porque estamos en contra a esas leyes que el señor Presidente quiere aprobar con un madrugunazo que dio, está violando la Constitución a través de leyes, quiere aprobar todo lo que se le negó en el 2007 está violando lo que él más dice que el pueblo es quien tiene todo el poder pero él está cercenando el derecho al pueblo de elegir a sus autoridades él está violando el artículo 5, el 62, incluso el 182 en donde dice que los consejos locales de planificación pública están con los, son los alcaldes, los concejales y los presidentes de las juntas parroquiales que hoy en día él pretende llamar juntas parroquiales comunales señores, en la Constitución no dice juntas parroquiales comunales dice juntas parroquiales electas a través del voto directo, secreto y universal es que por tanto nosotros hoy en una forma contundente alzamos la voz porque somos la representación viva del pueblo zuliano nosotros somos la representación de las comunidades que son los únicos que tienen el derecho de decir si seguimos o no seguimos porque fueron ellos los que nos eligieron y la ley lo dice bien claro que los únicos que pueden revocar a un concejal, a un diputado a una junta parroquial, al presidente o a la alcaldesa o al gobernador es a través, por el mismo medio con que fue electo que es el voto secreto, directo y universal ¡Suscríbete al canal!